en esta directiva, distinguidos legisladores, respetables representantes de los medios de comunicación, ciudadanos que hoy nos acompañan y quienes nos siguen en medios digitales. El panorama de la seguridad es una realidad palpable y a la vista de todos quienes vivimos en México y en Guanajuato. Hoy se siente el miedo, se siente la angustia y el dolor. El dolor de miles de familias que de una u otra forma viven al ser víctimas de la delincuencia y es ese mismo dolor el que hoy nos mueve para fortalecer las instituciones del Estado y exigir acciones y resultados. Esta realidad se percibe en el día a día y solo se puede resolver desde la ley, desde las instituciones y desde la fuerza de la sociedad. Por eso queremos una fiscalía que sirva y que sirva a los guanajuatenses. Y ante esta exigencia en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional respondemos con el compromiso de construir nuevas leyes para defender la vida, la tranquilidad y el patrimonio de las familias que son la grandeza de Guanajuato. El trabajo realizado al interior de la Comisión de Justicia concrello con el dictamen que hoy tienen a su consideración y para el que les pido su voto a favor. Y no, no contiene la temporalidad del cargo del fiscal, tampoco el mecanismo para su nombramiento y mucho menos contiene el nombramiento del funcionario alguno. Esta nueva ley representa una de las transformaciones más relevantes y radicales en la historia del sistema de justicia para nuestro Estado, dejando atrás el esquema de una Procuraduría General de Justicia centralizada en favor de una Fiscalía General Autónoma. Con su voto a favor de esta ley, la Fiscalía General se convertirá en uno de los principales instrumentos de la sociedad guanajuatense para enfrentar en forma efectiva el problema de seguridad que nos preocupa, que nos afecta y que nos debe movilizar a todos. Esta Fiscalía General tendrá la autonomía para garantizar que sus acciones se definan en base a criterios estrictamente técnicos y jurídicos. Asumirá el compromiso en cada uno de sus hombres y mujeres de actuar con honradez, independencia, legalidad, profesionalismo, transparencia, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Queremos que además de asumir el ejercicio de la función del Ministerio Público, promueva investigaciones de política criminal y opere políticas públicas en materia de procuración de justicia, de tal forma que pueda dar el siguiente gran paso para consolidar la modernización de capacidades e infraestructura que se ha logrado en los últimos años, dignificando y eficientando el servicio. Hoy, el llamado a la rendición de cuentas es un imperativo social, por lo que habrá de presentar un informe anual ante los poderes del Estado en el que detalle lo financiero, sí, pero también las acciones y los resultados derivadas del ejercicio de su función. Además, se da cumplimiento al mandato ciudadano que se ha plasmado desde leyes generales en materia para contar con las fiscalías especializadas en investigación de delitos electorales, tortura, desaparición forzada y corrupción. Acompañadas por una fiscalía especializada en materia de derechos humanos, porque la justicia sólo es posible en el respeto a la ley, empezando por los derechos que ésta le reconoce a los habitantes en nuestro Estado. Al mismo tiempo, queremos que los ciudadanos tengan una participación cada vez más relevante. Y por inicio de cuentas, creemos que es fundamental que el Consejo Externo de Consulta, que esté integrado por cinco ciudadanos de reconocido prestigio, trayectoria y especialización en materia de procuración de justicia, de impartición de justicia y de derechos humanos, formen este Consejo para que puedan brindar recomendaciones para el perfeccionamiento del desempeño de la Fiscalía al servicio de los guanajuatenses. Finalmente, la ley también contempla las atribuciones del Fiscal General, el establecimiento del servicio civil de carrera, el régimen disciplinario, así como el nombramiento del órgano interno de control, en base a una consulta pública encabezada por el Consejo Externo, que es ciudadano y nombrado por las dos terceras partes de este Congreso en el marco del sistema estatal anticorrupción. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos convencidos de nuestras responsabilidades de legislar en favor de lo que sea mejor para nuestro Estado y sus familias. Con esta certeza, desde la más profunda convicción de todos los legisladores del PAN, reafirmo de cara a Guanajuato que a lo largo de este proceso parlamentario hemos trabajado con el bien de los guanajuatenses como prioridad fundamental. Sabemos que este modelo de Fiscalía es el más adecuado para la realidad social e institucional de nuestro Estado. Estaremos atentos a los avances derivados de este nuevo modelo para seguir fortaleciendo la institución del Ministerio Público en aras de la justicia y la verdad, a que todas y todos tenemos derechos. Exigimos el esfuerzo y los resultados de cada uno de los servidores dentro de la nueva Fiscalía, empezando por el Fiscal General. Aquí no hay cheques en blanco ni habrá pretexto que valga. Para lo que sí habrá espacio es para dialogar a partir del pleno respeto a las atribuciones legales de cada una de las instituciones de nuestro Estado y sobre todo para avanzar junto con la sociedad en la lucha por recuperar plenamente la tranquilidad de nuestro Estado. Queremos un Guanajuato en paz, queremos un Guanajuato donde se apliquen cada vez mejores leyes y en ese camino seguiremos avanzando, porque sabemos que la aprobación de este dictamen no es el final del camino, sino la puerta que se abre al inicio de una nueva etapa para la Procuración de Justicia del Estado de Guanajuato. No podemos exigir menos y en este trabajo perseveraremos desde el Congreso del Estado, respaldados en la ley, impulsados por el compromiso que nos unen a las personas que nos confiaron con su voto para hacer escuchar su voz. Gracias, presidente.